Por tercera ocasión, el departamento de Risaralda estaría reportando a un conglomerado y en esta ocasión se trataría del municipio de La Virginia, y es que seis de los ocho casos que salieron este martes para el departamento de Risaralda son del municipio del Puerto Dulce. Además, tres corresponden para el personal de la salud en el hospital San Pedro y San Pablo. De esta manera, con el fin de evitar la propagación del virus en el municipio de La Virginia y en el centro hospitalario, las autoridades en salud anunciaron que deberán realizarles pruebas a todo el personal médico y administrativo para descartar más contagios en el lugar. Asimismo, debido a este conglomerado, tomaron la determinación de cerrar algunos servicios del hospital local. Además, la Secretaría de Salud va a desplazar un equipo de atención en casa compuesto por médicos y enfermeras para atender las prioridades de salud. Deberán de revisar también las medidas de reapertura previstas en el municipio, las cuales serán medidas temporales. Dentro de estas cifras entregadas desde el Instituto Nacional de Salud, se presentó la primera víctima mortal en el municipio de Santa Rosa de Cabal, lo que eleva la cifra de 11 fallecidos en el departamento de Risaralda a causa del COVID-19.